El residencial Ponta Negra Flat, situado en la playa de Ponta Negra, a 600 metros del Morro do Careca, ofrece apartamentos funcionales y diferentes servicios como alquiler de coches, servicio de enlace con el aeropuerto y consigna de equipaje. El centro comercial Praya y el centro de Natal se encuentran a 5 kilómetros. El residencial Ponta Negra tiene una piscina al aire libre y dispone de servicio de habitaciones y de lavandería. También alberga un jardín. Los apartamentos del Ponta Negra Flat cuentan con aire acondicionado y cocina con utensilios, microondas, nevera y fogones. Asimismo, tienen una zona de estar con televisión por cable. En el patio hay una zona de barbacoa, el Ponta Negra Flat se halla a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional Sao Gonzalo do Amarante y a 18 kilómetros de la estación central de autobuses. La conexión Wi-Fi y el aparcamiento son gratuitos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.